Hola que tal queridos suscriptores sean bienvenidos a este tu canal Farándula Perú y más Así empezamos con las novedades el día de hoy JETEL POZO explica el por qué no invitó a Janet Barbosa y Brunella Horna a su despedida No son mis amigas de toda la vida La mañana de este lunes JETEL POZO fue increpada en vivo Por sus compañeras de América Hoy Janet Barbosa y Brunella Horna Quienes no fueron invitadas a su despedida de soltera ¿Por qué no nos invitaste? Ni a Brunella ni a mi ¿Qué pasó? Cuestionó las rulitos Chicas hay un montón de amigas que Dios quiera van a estar en la boda y no han estado Lo que pasa es que solo era prácticamente mi colegio Mis amigas de toda la vida Ellas han estado conmigo en el colegio Explicó la heredera de Gisela Quien se casará este sábado con Julián Alexander Asimismo JETEL POZO increpó a sus compañeros el por qué aún no le llegan sus regalos Lo que sí te va a quedar pendientes es el regalo ¿Qué? Sí, yo ahí te lo canso Pero va a quedar pendientes de todo Porque en mi mundo ya no me regaló Yo lo intenté dos veces Voy a seguir intentando porque la página se cuelga ¿Y ustedes qué opinan? Déjame tu opinión en la cajita y los comentarios Y no olviden de suscribirse y activar la campanita para más información Nos vemos en una próxima edición de Parándula Perú y más Bye, bye